Bro, auxilio, mi sombrero Ahora si, ante ustedes, mi estupidez Ha, que tristeza, F en el chat por favor sabandija ¿Contentos? ¿Contentos? Qué lindo Pocoyo Mili M4 gatito Síguele con tu Pocoyo, eh ¡Eso compadre! Ja, 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 justo llegué para renovar la sub Y veo al hermoso necosundere kawaii del milio No manches, llegaste al mero momento, wow Ya voy Ya, ya, es que me dio pena, perdóname Ya Momento revelación revelada Contento, nos embriaga la felicidad Contento, nos embriaga la felicidad De hecho, mira, tengo bigotes de Charlie Sampling No tengo esas cosas No, no No, no, no Nada de eso, gracias Nada de eso, gracias Ahora no, gracias Yo digo que, que, que mejor tu, 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 cualquier, cualquier cosa Una mascota tuya o lo que sea Pero nada que ver conmigo, la verdad Su mecha Es increíble que neta para tanto esto Espérate, espérate Ok ¿Contentos? ¿Contentos, verdad? Valió cada bit Ajá Malditos, desgraciados, hijos de la fregada Quiero decirles como que gracias Porque, en parte, están apoyando Pero Con el sombrero, el bigote y el neco milio activo te conviertes en el gato con botas XD ¿El gato con botas? No lo había pensado, ¿sabes? Milio, tengo la leve impresión de que te enoja estar chiquito No ¿Tú crees? ¿Tú crees? Espérame ¿Cuál Pocoyo? ¡Friégate! ¿Cuál? ¿Cuál Pocoyo? ¡Friégate mejor! Encontré un bigote Con eso seguramente me van a tomar en serio ¡Listo! ¡Listo! Le añadí algo nuevo No, no es cierto La verdad esto estaba en el mapa Esto estaba en el mapa Pero bueno ¿Tiene bigote? La verdad no Se lo acabo de poner porque estaba justo por allá Estaba por allá Ahora más que Mira, mientras sea así me pueda ver un poco más Macho, yo qué sé Un comilio Bro, ya sabía que me iban a decir eso Ya lo sabía Lo tenía planeado Lo sabía Porque son unos hijos de la guayaba Ok Miren Mirenme lo que ustedes provocan Miren lo que ustedes provocan a la fregada Mirenme Estoy haciendo el ridículo Auxilio Sigue siendo tierno Pero con bigote La tuya Es que somos poderosos Ok, ya Listo Ahora Procede Procede a tomar nota Cállate Terrax Procede Al menos yo procedo a Poner un montón ¡Se callan! ¡Déjenme en paz a la fregada! Procede a Anotar todos los tipos de nombres Que ahora me dirán Que Emilio Funko Que Funko Milio No sé qué otras cosas Me andan diciendo que Pocoyo No manches, bro ¿Cuántas subs? ¿De qué cosa? ¿De qué hablan? Pulgarcito ¡A ver, Taco! Si vas a llegar con tus cosas Mejor no vengas No, no es de todo Es tan cierto ¿Cómo estás, Taco? ¡Téngate a tocarme! Ya pasó, México Ya pasó, México Todo chiquito, ¿no? Bueno, o sea Vean La verdad Si esto es demasiado enano Y esto es por su culpa Se los juro Esto es por su culpa ¡Véanme! ¿Qué ha hecho, compadre? Literalmente Todo es enorme Bro Casi no suelo estar De este tamaño O sea Antes lo estaba Pero la verdad Quedarme De este tamaño Va a estar cañón, bro No estoy acostumbrado No, no, no se por su culpa